Bueno, ya hemos, estamos otra vez en el Warcraft Rumble, y hemos sido de nivel de noción al level 30 mínimo, y obviamente hemos ido por el varón, ¿no? Así que... En la 18... Así que habrá que seguir. Así que vamos a grabar esto. No hacemos nada, seguimos. Vamos a ver qué pasa. No sé a qué unidades se refiere, pero... Está interesante. A ver, ¿cómo es este mapa? Ah, es corto, mamá. A ver, yo creo que... Obvio, tenemos que bajarnos primero a esto, ¿no? Y para este este es bueno. No sé. No hay certeza. No sé. No. 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 Ay, no. Este es recio, pero no tanto, ¿eh? Pero mis... Mis flicheres tan fuertes también, ¿para qué? Uy, lo convirtí en pollito. Nos traemos los pollos, vamos. Pollos mejorados, obviamente. A ver... Oye, jince dinosaurios, ¿eh? Lo desvaneció de uno solo. Oye... No voy a hacer nada. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, no, acá tengo que hacer algo. No, cancelo. Mira. Que coincida. Y no coincide. Mira, que no acarta.